Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con feed, vamos a ver que tal chicos, siento si se escucha de fondo un ruidito, vale, es el ventilador, es que hace un calor de la hostia, ya sabéis que en estos vídeos os traigo las ruedas más utilizadas en la meta actual, los objetos más utilizados en la meta actual, como se maximizan las habilidades, que habilidades tiene, algún que otro como con las habilidades, los counters del propio campeón y demás cosas, si ya sabéis que agradezco el corazón los likes, los comentarios y dejadme en los comentarios que campeones y que guías queréis que siga trayendo. Deciros también que tengo las redes sociales en la descripción, así que nada chicos, vamos a darle. Empecemos con las habilidades, vamos a ir con la pasiva, luchar a la gel, la destreza de feed le permite moverse entre unidades y sufrir 14 puntos menos de daño, esto de moverse entre unidades es que no hay bodyblock, vale, puedes pasar por encima de lo súbito por así decirlo, no te paran, no te frenan, y encima pues bueno, sufres 14 puntos menos de daño básicos así porque si, por lo que, por eso mismo este campeón está hecho para entrar, dar de hostias y salir, es que es perfecto. Ya solo por la pasiva. Vamos a seguir con la Q, golpe de eriza de mar, 50 de mana, feed atravesa en su objetivo, inflige 109, eso es el daño, cuando salen los numeritos en naranja es daño físico, cuando salen en verde como el que veis ahí es AP, vale. 109 de daño físico y 70 más 10 de daño mágico, o sea, dependiendo de la AP que tengas. Y este chilis aplica efectos de impacto, o sea, es tan simple como la Q hoy tiene este rango, tú laas a un enemigo y se desliza, vale, ni más ni menos. Está bastante bien a la hora de, o bien entrar a por un enemigo, que el enemigo esté ahí cerca talamente, fum, te lanzas hacia él. ¿Y qué es lo bueno? Que tiene este rango, vale. Si estás muy cerca del objetivo del enemigo, a lo de lanzar la Q, en vez de quedarte detrás suya, digamos que, ves, te balances hasta aquí. En cambio, si lo utilizas desde aquí, te quedas casi detrás suya. Luego os cuento algún que otro combo con el la Q, la W, tridente, piedra, mar, pasiva. Los ataques básicos de Fizz hacen sangrar a sus objetivos, lo que inflige 60 más el AP que tengáis de daño mágico a lo largo de 3 segundos. Tan simple como, ala, veis, y va haciendo daño poco a poco. La activa, el siguiente ataque básico de Fizz inflige 139 más el AP que tengáis de daño mágico adicional y potencia sus ataques durante 5 segundos. Con lo que inflige 30 más el AP que tengáis de daño mágico adicional al golpear. Si a primera te quedas sin un objetivo, devuelve 52 de mana, restablece el enfriamiento a un segundo y no otorga la mejora al golpear de 5 segundos. Vale, esto viene bastante bien también para las hitear muchísimas veces, ¿vale? ¿Por qué? Imagínate que este es un minion y este es otro. Vale, vamos a lanzarle, vamos a darle un básico a un enemigo y luego lo W al otro. Ya veréis como el básico queda bastante más rápido. Porque tú haces esto y luego esto. Pero en cambio si haces con la W, hace... ¿Ves como da como un doble básico? Tenéis que aprovechar la propia activa de la W para así dar como un básico extra. Así que antes de utilizar la W yo os aconsejaría eso al menos. Dar un básico y ves, ves, ahí rápidamente ha metido otro. Y bueno, quitando esto pues entras con la Q, das un básico, otro. Ya sabéis, siempre intentad dar un básico y luego la W para añadir un básico así como extra, ¿no? Por así decirlo. Y luego aprovechad evidentemente la activa que dura 5 segundos y pues bueno. Das de hostias, pa. Pa, todas las que puedas. De ahí va la E. Digamos que este es el rango que tiene, ¿vale? Yo tiro a la E ahora, con el cursor hacia abajo, por ejemplo. ¿Ves? Y ya está. Ese es el intervalo de tiempo en el que tarda en bajar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si le das dos veces a la E, ¿veis? Véis que cae un poco más rápido. Y el círculo que crea es menos amplio. Como veis aquí, al bajar, ¿veis? El círculo sigue siendo igual de amplio. Pero en cambio, si bajo rápido, se hace más pequeño. ¿Y qué pasa? Que si le das a la E y no le vuelves a rápidamente, o sea, si esperas todo el tiempo a que baje del tridente y esa mierda, entonces inflige daño en una zona mayor, como os he dicho, y relentiza un 60% durante dos segundos a todos los enemigos golpeados. Por eso mismo hay bastantes combos con Fizz, uno de ellos con la ulti, que ahora os explicaré. Pero es tan simple como, evidentemente, si le das... ¿Ves? El circulito que termina creando es bastante menor. Pero en cambio, si espero, incluso termino golpeando a este. Y encima les ralentiza a todos los que estén dentro del círculo. Ni más ni menos. Carnada para tiburones. La R. Fizz lanza a un pez que se adhiera al primer enemigo que alcanza. Lo ralentiza y otorga visión verdadera. Que para quien no lo sepa, visión verdadera es si tú das a un enemigo con la ulti y se adhiera al enemigo. Esto lo que tienes es visión sobre él, aunque esté dentro de hierbas. Por ejemplo, si está dentro de hierbas, tiras la R y le ves. Y atrae a un tiburón. Después de 2 segundos, el tiburón sale de la tierra, lanza por los aires al objetivo y empuja a un lado el resto de enemigos. Cuanta más distancia recorra el pez, antes se adhiere, más grande será el tiburón que atraiga. También inflige de 300, más el AP que tengáis a 500, más el AP que tengáis de daño mágico. Y arrelentiza entre 40 y 80%. O sea, cuanta más distancia corra, mejor. Este es el rango máximo que tiene, ¿vale? Digamos que estas son las yardas, no por así decir, hostia, lo he tirado sin querer. Se me ha ido el pescadito. Vale, me ha salido mini tiburoncito. Estas son las yardas. Si supera esta yarda, consigue la mejora. Si sale esta yarda, pues más aún y etc. Digamos que son como 3 yardas. Para empezar, la ulti tiene muchísimo alcance, ¿vale? Lo que hace es tú lanzas un tiburón. Como veis, el tiburón se va haciendo más chiquitito. Juega, parece ser un pedazo de tiburón de la hostia. Bueno, joder, sí que la he apartado así. Si tú lo tiras aquí, sale un pececito chiquitín. Y entonces, pues eso, sale un mini tiburón. Si lo tiras aquí, pues se hace un poquito más grande, como habéis visto ahí. Y sale un tiburón más grandecillo. ¿Qué pasa? Que aquí, ¿ves? Ha crecido 3 veces. Y entonces, pues eso, sale un tiburón de la putísima hostia. Vamos a tirarla, bueno, si queréis, vamos a tirarla desde lejos. Un poquillo. Ahí está. Vale, se la tiras, se adhiere al campeón. El campeón aunque se mueva, ¿ves? Aunque se mueva el campeón, da igual. Da igual que se esté moviendo porque el pececito ya lo tiene pegado en la pierna, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que como este estaba al lado, pues termina empujándolo. Porque hace saltar al que se adhiere el pececito. A este salta, pero los enemigos que están alrededor, digamos, que son como empujados, ¿no? Hay muchos combos con la ulti de Fizz junto con... En Team Fates, junto con la ulti de Orianna o de Yasuo, sobre todo de Yasuo. Pues si pillas con el pez a alguien y ese alguien se adhiere a otro, como a los demás les aparta, la ulti de Yasuo tiene efecto tanto en el que salta como a los que aparta. Vale, combos con Fizz. Ya sabéis que el W es muy importante. Los básicos que quedan con el W son más fuertes. Y podéis aprovechar la propia W, la activación, para dar un básico de más. Lo que podéis hacer siempre es... Lo que se suele hacer con Fizz es que se mete con la Q, ¿vale? Es tan simple como eso. Parece que no, pero tiene bastante alcance. Da un básico W y de ahí, si quiere, sigue dando o si se quiere ir, tírala ahí y hasta luego. ¿Qué pasa? Que si no puedes hacer esto, básico W, E y le vuelves a dar. ¿Y qué pasa? Que cuando está ralentizado le sigues dando hostias. Otro combo con él es acercarte con la propia E. Te acercas con la E, le ralentizas y puedes jugar con él. Le vas dando hostias. Y en una de estas, si quieres posicionarte, lanza la Q. La Q también se puede utilizar para escapar, ¿vale? Imagínate que quieres ir a por este enemigo. Bueno, imagínate que te están siguiendo. Este bicho de aquí te está siguiendo, tal, no sé qué. Pues a lo mejor te acercas a uno de aquí. Y regreses a la Q, pues te puedes terminar escapando. Pero bueno, la gente se suele escapar con la E. Pensa también que la E, que no lo he dicho, puede saltar muros, ¿vale? A ver, no muros como estos de grande, pero como estos, por ejemplo, sí. ¿Veis? Y que es lo bueno, que un pequeño truco, que si tú tiras la E aquí y luego vuelves a activar la E con el cursor aquí. Digamos que es como que no termina saltando la pared, vuelve a su ubicación. ¿Veis? ¿Veis? Que quieres ver si se está haciendo balón o algo. A lo mejor haces así y rápidamente, ala, vuelves. Al igual que, y me pasa bastante, que a lo mejor se están siguiendo los enemigos, tal, se cagan, no sé qué. Tiras la E, hacen flash y vuelves para atrás. Y es una de hasta luego y hagan hasta el flash. Te digo porque me ha pasado muchísimas veces, ¿eh? Bueno, volviendo a esto. Combos, ya sabéis. Podéis iniciar con la ulti o lo que se suele hacer. Se inicia con la ulti, se tira el pescadito. Y entonces, tiráis la E y justo cuando el enemigo baje de ser lanzado por el tiburón, le hacéis, le añadís el golpe de la E aumentado porque no es, no volvéis a reactivar la habilidad. O sea, ya sabéis, como os dije antes, tiras la E y cuanto más tiempo tardes en caer, pues, más daño haces y encima ralentizas. Así que es un pequeño consejillo con este, ¿vale? En cuanto tiras la ulti, tiras la E, pa, y encima le ralentizas y le haces más daño. Y de ahí luego ya, pues, la Q, básico W y demás. Pero son los principales combos, va, entras con esto, le das un básico, tal, no sé qué, luego la E si quieres, o la E para escapar, la E para saltar muros y similar. Mucha gente, ¿qué pasa con la ulti? Tiene tanto alcance que mucha gente la ulti se la guarda para cuando el enemigo hace flash o similar. Mucha gente a lo mejor entra con la Q, da el básico, la W, tal, a lo mejor usa la E para hacer un poco de daño, tal, y si hace flash, pues, en una de esas patias del pez y es que mira, llega hasta muy lejos. Y si se comen el pez, lo bueno es que quedan ralentizados y luego sale el propio pescadito. ¿Qué pasa? Que evidentemente si lo fallas, aquí el pez, como veis, el tiburón sigue saliendo, pero claro, al haber fallado, pues... Eso sí, si fallas el tiburón pero un enemigo lo pisa, digamos que es como que se queda, ¿vale? Pillado. Luego está el típico cómodo, a lo mejor el flash Q, flash Q para llegar antes o la E más el flash, ¿vale? Como habéis visto ahí, tiras la E, ya, es bastante fácil de usar, a mucha gente le cuesta un poco, no sé por qué. Tiras la E, de ahí el flash y entonces haces daño a este, a este, y encima le ralentizas ya que el rango de la E, pues, es mayor. Otra cosa que se me olvidaba deciros era, si aquí tenéis un enemigo, ¿vale? Tenéis un guard y un enemigo, podéis utilizar la Q para saltar la propia pared, ¿vale? Pero no, aunque por muy pego que esté el enemigo a la pared, si tiras la Q, ¿ves? Te sigues comiendo la pared. Y lo bueno de la ulti de Fizz es que salta paredes, ¿vale? Si quieres, si a lo mejor el enemigo está aquí, tiras la ulti perfectamente, que llegar va a llegar. Como veis aquí, ya está llegado. Así que da igual, ¿vale? Que haya obstáculos en el terreno. Tiro la Q para posicionarme mejor. Que el enemigo se está escapando hacia aquí y yo estoy aquí, pues tiro la Q, me posiciono delante suya y me voy moviendo la par. Mientras él se está escapando, le doy dando ping, 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 ping. Así es como se maximizan las habilidades con Fizz. Se maximiza la E, da y la W y por último la Q. Evidentemente al nivel 6 la R, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 la E, al nivel 2 la W y al nivel 3 la Q. Y se van con los summoners, flash e ignite. Esta es la runa más utilizada en el meta actual con Fizz. Electrocutar, evidentemente, porque golpear a un campero con 3 ataques o habilidades diferentes son más que en 3 segundos, hacen que implicas más daño. O sea, se cae un rayo del cielo y le da una hostia a tu oponente. Y que es lo bueno con Fizz, que es muy fácil darle con la Q un básico más otro básico con la W. Como os enseñé antes al explicaros el tema de la W. Y que pasa, que ya solo con eso cae un rayo del cielo y le metes, ya de por sí le haces daño con tu Q, con un básico más el básico de la W. Y luego tiras la E para escapar. Así que es muy fácil la línea de entrar, irte. Luego este impacto repentino, después de salir de sigilo de algún desplazamiento, la Q o de B o salto, la E por ejemplo, infligir daño a un campeón le otorga 7 de letalidad y 6 de penetración mágica durante 5 segundos. No es mucho tiempo, pero a Fizz le viene perfecto porque como os he dicho, entra, da de hostias y sale muy rápidamente. Luego esta colección de clubes oculares, cuanto más campeones mateas, más daño haces. Vale, evidentemente tiene un máximo que son 10 clubes oculares y demás. Pero ¿qué pasa? Obtienes una bonificación adaptable de 6 daño de ataque o 10 de poder de habilidad y consigues un globo ocular por la eliminación de un campeón. De ahí está Cazarbora, te curas un porcentaje del daño que inflige junto a tus habilidades. Fizz está todo el rato tirando Qs y E's y Ultis y demás. No hace mucho más. Algún básico por ahí, pero vamos. De deciros también que se me ha olvidado deciros antes, es verdad, utilizar a Fizz mucho para ayudar en otras líneas. ¿Vale? Puséis la vuestra y a lo mejor os vais a top. Es muy fácil el gankear con Fizz. Ya que tiene tanto salto, tanto desplazamiento, puede saltar paredes también y demás. Pues le es bastante fácil ayudar al aliado en alguna que otra línea, ya sea en bot o en top. O si juegas con Fizz top, que se puede jugar, pues a lo mejor ayudar al mid o similar. Y luego está esta pequeña precisión, golpe de gracia. Infliges un 8% menos de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Lo cual le viene fenomenal. En una teamfight te metes a por el AEC, pa, 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 le das de hostias y lo matas. Y en cuanto se te RST el CD, pues vuelves. Y me revientas a otro y así, así se juega con Fizz, ¿vale? Luego está triunfos, asignatos y existencias, restauran un 12% de vida que te falte y otorgan oro. O sea, si te metes, matas a alguien y te curas. Y encima, pues bueno, te llevas un poquito oro. Y en estas chiquititas, en ataque, fuerza adaptable, en flexible, fuerza adaptable y en defensa, resistencia mágica. Si te toca contra una P o armadura, si te toca contra una D, evidentemente. Y estos son los objetos más utilizados con Fizz en el meta actual. Se suele empezar con poción de corrupción y de ahí, Totem Guardian. Después de este Totem Guardian, al nivel 9 más o menos, se le mejora la lente del oráculo. Sobre todo porque Fizz es un campeón perfecto para moverse por el mapa, irse a otras líneas, ayudar, etc. De ahí de primer ítem se le pilla el Protocíntulón Hex, que lo que hace es que te da vida, poder de habilidad, reducción de enfriamiento. Y la activa única es que, digamos que te desplazas hacia delante y lanzas un anillo de proyectiles ignios que infligen daño. Dependiendo de la habilidad que tengas. Como daño mágico, 40 segundos de enfriamiento tiene. Y que es lo bueno, que los campeones de monstruos golpeados por varios proyectiles ignios sufren un 10% de daño por cada proyectil adicional. Esto no está nada mal. Y esto funciona con campeones. Así que el Protocíntulón se suele utilizar o bien para acercarte al campeón, o bien, una vez te metas con la Q y demás, y estés con la W dándole de hostias, tiras el Hex, el Protocíntulón, y le das con todos los misiles que puedas. Por eso mismo es que esto está hecho para busteo. Ni más ni menos. De ahí botas de Hechicero, te da Penetración Mágica. De ahí luego ya Predicción del Liche, te da Poder de Habilidad, Velocidad de Movimiento, Reducción de Enfriamiento, Mana. Y lo bueno es que esta es la pasiva, que esto es lo bueno. Otros es una habilidad, el siguiente ataque básico inflige ese de 35% del daño de ataque básico, ¿vale? Dependiendo de tu Poder de Habilidad. Y lo bueno es que el enfriamiento es de 1,5 segundos. O sea, si tú tiras una Q, das un básico y ya de por sí haces más daño. Por eso os dije que es muy importante lo de también el entras con la Q, das el básico, ya gracias a esto pegas un poco más con el básico, Luego reactivas la W y le vuelves a dar, como en plan doble básico. Y entonces a lo mejor te esperas un rato y puedes volver a tirar otra habilidad como la E, por ejemplo, al 1,5 segundos. Porque entre que utiliza la E, sube en el tridente y baja, ya a lo mejor han pasado esos 1,5 segundos. Y le vuelves a infligir el daño y perdición del Liche, siempre y cuando le des el básico después de la propia E. Relo de arena de Zonias, que te da poder de habilidad, te da armadura, reducción de enfriamiento. Y la activa es que el campeón será invulnerable e inalcanzable durante 2,5 segundos. Te haces de oro y en esos 2,5 segundos no te pueden hacer nada, ningún aliado te puede curar, ni nada, ningún enemigo te puede hacer nada. Tú no puedes hacer nada, nada. O sea, se quedó durante 2,5 segundos, el personaje se queda quieto y no puede hacer absolutamente nada, ni le pone a hacer nada, ni hostias. ¿Qué es lo bueno del reloj de Zonias? Que las habilidades, el CD, sí que sigue reduciéndose. Así que lo que se suele hacer con Fizz es que se mete a lo bestia, ya va por alguien, le revienta tal, y como se queda sin habilidades, se utiliza el reloj de Zonias, se hace dorado, y sigue reduciéndose el timing de la habilidad, no el CD. Luego está el sombrero de mortalidad de Rabadon, evidentemente, 120v por de habilidad, y aumenta un 40% el poder de habilidad como pasiva, así que esto está para reventar a mal no poder. Daia está bastante vacío, por de habilidad, y te da penetración mágica. Lo que tiene la penetración mágica es que ignora la resistencia mágica del enemigo, que hay mucho tanque, este ítem es primordial. Primordial. ¿Que no? Pues bueno, pídatelo a una Shibor, que es que es la hostia. No hay mucho más. Luego hay gente, que estos son los objetos secundarios, que empieza con el sello oscuro, en vez de la de porción de corrupción. Pero sinceramente, yo opino esta build 100%. ¿Qué pasa? Que si crees que vas a reventar con Fizz, y vas a ayudar a todo el mundo, y vas a sacar mazo de kills, porque a lo mejor se está jugando con tu primo de dos años, y demás, y es mazo de malo y tal, y con sus amiguitos del colegio, pues vale, a lo mejor pídate esto, porque vas a reventar a full, y entonces vas a obtener el Robal Brands de Mejai en 0, que lo que hace es que te da muchísimo daño y demás, y cuesta poquísimo. Vamos, aún así, yo es que este objeto, estos dos, es que no me gustan una mierda. Y de ahí están botas de mercurio, ¿vale? Se suele pillar botas de hechicero, pero a veces, si a lo mejor el equipo enemigo tiene mucho AP, y a la par tiene mucho CC, pues os pilla botas de mercurio. Lo de CC significa lo de tenacidad, ¿vale? O sea, se reduce todo aquello que hay aturda, ralentiz y demás, eso es lo que se le llama CC. Aquí, lo que te da la pasiva única, además de resistencia mágica y tal, te da tenacidad. Reduce un 30% la duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, ceguera, cambio de forma y movilización. Así que es perfecto si es así, el equipo tiene mucho stun, te ralentiza mucho, te está tocando las pelotas ahí a tres manos y etc. Pero vamos, si no, esta la will más utiliza en el orden correcto, ¿vale? Fizz es débil contra estos campeones, como por ejemplo Lux, es fácil con Lux joder a Fizz, porque sabes dónde va a caer al tirar la E, más o menos la ubicación. Fizz es un campeón cuerpo a cuerpo, Lux es a distancia, por eso le puede llegar a joder mucho. Zed, lo mismo con las sombras, le puede llegar a joder mucho. Xeras tiene muchísimo alcance. Katarina se la puede hacer con las dagas y con la E, tanto saltito. Ari, al igual, se lo puede hacer con el corazón, además de que tiene bastante alcance. Digamos que todos aquellos campeones que se muevan mucho, tienen o tengan algún alcance, joden bastante a este campeón. Estos son campeones contra los que va bien Fizz, ¿por qué? Porque hay campeones como por ejemplo Twisted Fate, que cuando se coge una en la carta amarilla para stunearte, si te la tira y tú justo utilizas la E, se la evades, es como que no te puede golpear, no te hace nada. Al igual que pasa con la ulti a Orianna, por ejemplo, saltas con la E y no te hace nada. Al igual le pasa también, por ejemplo, a campeones como Syndra, que si te tira la ulti y tú justo tiras la E. Perfecto. Etc, etc, por eso esto es un campeón que está bastante roto Fizz, sinceramente. Está bastante subestimado por mucha gente. Y pues nada más chicos, hasta aquí la guía, espero que hayáis aprendido algo, ha sido un placer. Ya sabéis chicos, que os agradezco el corazón de los likes, los comentarios, dejadme en los comentarios que campeones, que guías queréis que siga trayendo. Y poco más que deciros, mis redes sociales en la descripción. Y pues nada más chicos, hasta el siguiente.